Bien, la noticia que acapara la atención pública a nivel mundial definitivamente y no es para menos el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, por supuesto, y esto le decía ha hecho eco a nivel mundial en cuestión de minutos, nació en el año 1926 y se confirmó su fallecimiento esta mañana. La reina Isabel II falleció hoy a los 96 años de edad luego de que se conociera la preocupación de los médicos por su delicado estado de salud. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde, el rey y la reina permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, informó la familia real a través de las redes sociales. La reina se encontraba bajo supervisión médica en el castillo Balmoral, su lugar de residencia de verano en Escocia. Esta mañana sus cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, viajaron para acompañarla. Los problemas de salud de la reina empezaron en octubre del 2021, obligándola a aparecer con menos frecuencia en público. Su última aparición pública había sido el martes cuando le aceptó la renuncia al saliente primer ministro Boris Johnson para recibir a Liz Truss, su reemplazante en el mismo castillo de Balmoral. Isabel II, el símbolo universal de lo que representa una casa real europea, fue la demostración más evidente de que la supervivencia de la institución monárquica depende siempre de la personalidad de quien ostenta la corona. Y la suya fue una combinación perfecta de tradicionalismo, invisibilidad, liturgia, modernidad en pequeños sorbos y una delicada neutralidad constitucional que logró el respeto de los 15 primeros ministros conservadores y laboristas que gobernaron en su nombre.